La Intendenta Pilar Cuevas convocó la mañana de este martes a la prensa para profundizar algunos aspectos regionales relacionados con el mensaje presidencial del día lunes, recalcando la primera autoridad, el énfasis social del discurso y la decisión de terminar la carretera austral. Sobre todo lo que quiere decir nuestra integración como territorio al resto del país, ya como fue anunciado el año pasado, pero ratificando en forma definitiva la pavimentación de toda la carretera austral hasta Puerto Yungay con los tiempos que hay que determinar, 2018, 2020, dependiendo del tramo, pero para nosotros absolutamente relevante poder ya tener consolidado la integración del territorio de Aysén al resto del país. Las otras menciones que se hicieron para Aysén también de mucha relevancia, el haber, tener nuestro sistema bimodal que hoy día nos permite diariamente estar en contacto con el resto del país por territorio chileno con un sistema bimodal, pero que hoy día es diario y nos permite tener esa conectividad. Pero por sobre todas las cosas destacar el énfasis social del discurso presidencial para nosotros en la región de Aysén, donde tenemos cifras de extrema pobreza sobre el 5% y sobre el 9% de pobreza, la meta de erradicar la extrema pobreza durante nuestro gobierno es una meta también del plan Aysén. Por lo tanto, el bono de alimentación solidario para todas aquellas personas que tengan un puntaje de 11.740 puntos hacia abajo, que son los mismos beneficiarios también del bono de leña. Por lo tanto, si nosotros vamos sumando y a eso la promulgación del ingreso ético familiar, podemos decir que estamos con una visión de mejorar las condiciones de los más vulnerables en forma bastante definitiva con el ingreso ético y paliativa para las circunstancias que se viven con los bonos adicionales. Por su parte, la Ceremia de Desarrollo Social de Oconda Navarrete se refirió a los alcances del bono de alimentación anunciado por el presidente Piñera. Familias que hoy en día han visto su presupuesto familiar efectivamente muy dañado por el alza de los alimentos y que esperamos pueda contribuir junto con el resto de los dispositivos a poder mejorar su situación. Familias que estarían bajo los 11.734 puntos, que equivale al 40% más vulnerable de la población. Ahí, obviamente, definiendo sí aquellos que efectivamente requieran en mayor medida este apoyo. Cabe señalar que desde hoy los distintos sectores comienzan a una ofensiva comunicacional para poder poner en valor los anuncios sectoriales más significativos realizados por el presidente de la República en su cuenta anual del día 21 de mayo.